Música Déjenlo a mi corazón que siga contento y nada más Déjenlo que cante alegre, no quiero que tenga algún pesar Música Compartimos una pequeña conferencia de prensa y luego hemos hecho una entrega formal de máquinas viales del proceso 2014 que tiene que ver de enero a la fecha donde se han entregado alrededor de 35 nuevos implementos viales entre ellos tractores, niveladoras, rastras, palas, desmalezadoras y que tienen que ver justamente con un cierre, una culminación de este periodo 2014 en materia de leasing y que justamente viene a cororar este cierre quien ya por el 2008 nos había brindado este sistema financiero tan importante como es el leasing ya que a través del mismo pudimos adquirir alrededor de 500 maquinarias de distintas categorías de última tecnología con una inversión del 2008 al 2014 de 105 millones de pesos aproximadamente así que realmente un hecho histórico también para nuestra institución ya que por primera vez ha estado en nuestra institución una autoridad nacional y nada más y nada menos que el jefe de gabinete de la nación más allá de que lo ha hecho en carácter de gobernador en diferentes oportunidades pero en este caso con la investidura nacional ha estado nuestra institución así que orgullosos de saber y de tener la presencia de tan autoridades tan importantes en nuestra institución también compartí con el jefe de gabinete precisamente lo que se pudo ya que era un acto bastante rápido pero ameno debido a que tenía otros compromisos le he mencionado también las necesidades de nuestras instituciones como así también el contento de cada uno de nuestros consorcios por saber que el ejecutivo provincial ha estado siempre a la altura de las circunstancias y ha visto con muy buen atino el poder volcar recursos del nuevo Banco del Chaco para que podamos adquirir maquinaria de última tecnología que vea salir el sol maduro y caliente en el tunal y a los pájaros que trinan dan gana de echarle una chalai alégrate corazón esto te lo puedo asegurar mientras que de un santiagueño la chacarera te morirá a uno le llena orgullo saber y de satisfacción saber que estos altos funcionarios muchas veces miran a nuestras instituciones como instituciones necesarias y valga que son necesarias tenemos casi 30.000 kilómetros de atenciones de redes en toda la provincia del Chaco eso marca la importancia de esta institución ya que como sabemos los caminos son necesarios para el desarrollo, para la salud, para la educación para un sinfín de actividades que se desarrollan y las comunicaciones que se dan entre comunas a los consorcistas decirles que quien les habla es una persona comprometida en su función en sus responsabilidades, en las obligaciones que día a día se presentan y que existen al asumir una responsabilidad tan importante como la administración de una asociación como así también como presidente de un consorcio a los productores decirles que cuiden sus caminos ustedes saben perfectamente bien que los sin caminos nuestra producción no puede funcionar o mejor dicho la producción no llega como debería llegar a las grandes urbes a la comunidad toda a la comunidad toda sepan que los consorcios camineros son un bien común es un bien común y general para todas las comunidades que los consorcistas o esas comisiones que están al frente de estos consorcios desinteresadamente sin gozar de ningún tipo de remuneración ni sueldo están día a día trabajando para que sus redes se encuentren en muy buenas condiciones también decirles que esas comisiones al no gozar de ningún tipo de beneficio muchas veces dejan de lado sus cuestiones particulares de atender su familia de desatender sus actividades así que nada más pedirle a la comunidad toda sepa cuidar sus caminos sepa participar y especialmente a los jóvenes los jóvenes también sepan que existen estas instituciones que nos ayuden, que participen y se involucren porque cuando no estemos más los que están hoy en día al frente de estas instituciones seguramente deberán estar otros para que esto continúe y perdure en el tiempo todo es fiesta para mí después de la lluvia contemplar el color del horizonte no sé qué pintor podrá pintar a no sé qué pintor podrá pintar Gracias por ver el video.